Aplausos 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 Me pongo en ese cuello, la jefa de la tribu, con la rama Que deja lo que me descontrola, me engorda cuando siento moda Me canto con mi modo, me consota, esa es mi casa, la tica de la moda Me pongo en el cuello, me pongo en el cuello, me pongo en el cuello Y eso me ha mantenido, me vainilla, me contigo en el caramelo Y nos sacando yo, tu y yo, tu y yo, tu y yo Besándolo, seguimos acercándolo, tu y yo, tu y yo Sin que nadie nos vea, y tú cuando no Semana me lo que sé con un flot, 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 canta, canta, canta Como yo me lo daba, me dije, en plan, negra, vamos al grano Me pongo en el cuello, me pongo en el cuello, me pongo en el cuello Ella me manda, yo me mando, yo me mando, yo me mando, yo soy el madre Un bello con vino, volando a mi iluminado baterismo Super posesino, mucho intento, y era tuyo de mi camino Eres el hombre que hemos servido, pues es la mami de mi destino Cuando me llame, es un golpe de giro, cuando se mueve, maquino, maquino, maquino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!